Hoy nuevamente les traigo una receta que es muy fácil Y va a derivar de esa salsa bechamel, de esa salsa madre Que en días pasados yo les enseñé a realizar por aquí, por este canal Y por las redes sociales Vamos a hacer una carbonara, una pasta carbonara, sí, la famosa carbonara Pero esta es una, vamos a decir, la que es genérica O la rápida, o mejor dicho, hoy en día sería la original que hacen en todos los restaurantes Luego les voy a enseñar en otro video a hacer la verdadera, la auténtica carbonara ¿Qué vamos a necesitar para este? Aceite, que va a estar muy caliente Para hacer el crunch, el crunch de la tocineta Y dejamos que ella dore y suelte la grasa Por eso coloqué muy poca grasa en el sartén Traten de nunca hacer, he visto muchos videos de muchos colegas De muchos aficionados que están aprendiendo en la cocina Que para hacer el crunch de la tocineta no colocan nada de grasa en el sartén Sino que echan la tocineta en el sartén así sola sin nada de grasa Y después usted lo ve que raspan el sartén Que raspan esa olla, que la tocineta se vuelve nada Agregue un poco de grasa, solo un poquito como para enmantecar el sartén Ahí usted ve como ella va soltando la grasa y va haciendo el crunch Que para nosotros sería el chicharroncito de tocineta En criollo, chicharroncito En norteamericano, el crunch Como mi amigo, después le digo que Pero bueno, este es el chicharrón de tocineta que lo vamos a hacer Vamos a agregar una pichada de ajo picado finamente Que ya usted está viendo como yo le piqué Cuando yo lo agregué Manteamos otro poquito así Lo soltamos aquí y dejamos que se dore un poquito el ajo Parece mentira, pero todo lo que usted hace con tocineta, con crema de leche Todo queda sabroso Recuerde, la cocina es 50% sabor, 50% psicología Está demostrado científicamente que en el cerebro hay una glándula que se excita con el olor a la grasa y el olor ahumado de la tocineta Y cuando ligamos este olor y este sabor ahumado Se está botando Movemos La pasta para que no se pegue no hay que echarle aceite Sino simplemente moverla ¿Para qué? Para que el trigo suelte esa sémola Y eso va a hacer que no se pegue No le eche aceite a la cocción del agua de la pasta Porque está perdiendo aceite Entonces como les decía, cuando nosotros ligamos la cebolla con este crunch de tocineta Sobramos unos aromas y unos sabores espectaculares Salteamos Si usted no sabe saltear así Porque ya estoy viendo que aquí los que me miran dicen ¿Y cómo hago para yo saltear así? No se preocupe, usted tiene una cuchara y la revuelve Fíjense como aquí ya están los chicharroncitos de la tocineta O sea, el crunch, para que vean que yo también sé de terminología culinaria Si aprendí algo Hacemos esto y dejamos sofreír, reahogar, reasar Si usted ve que se está secando mucho Como estamos cocinando la pasta, que tiene que quedar al dente ¿Qué vamos a hacer? Agarramos, nos acercamos aquí un poquito Y le echamos aquí Ahorita van a salir los protestantes ¿Saben? La cocina también es como la religión Hay protestantes, conservadores, modificadores Los que quieren cambiar sin saber nada Pero bueno, así estamos Así es el mundo De todo hay en la viña del señor Entonces, agarramos un poquito de esta agua que tenemos aquí Que siempre es buena Porque solo es agua con un poquito de sal Recordando que esta agua ya tiene sal Y esa sal se va a incrementar a la preparación Así salteamos Aquí tenemos la bechamel Que hicimos en días pasados No crea que la guardé en la misma olla donde la preparé No Utilería la volvió a colocar en la misma olla donde la hice Pero estaba guardada en un frasco Y aquí la vamos a agregar Usted irá Nah guará Pero eso parece un majarete No señores, es bechamel Acuérdense que le colocamos dos amarillas de huevo Para que no se corte ¿No? Son truquitos que les estoy regalando Perlitas de diamante Y entonces como está muy espesa ¿No? Salteamos así Y lo vamos otra vez a tocar Por eso han visto que yo no le eché sal Y así Y así Movemos Creo que todavía está muy espesa Venimos Le robamos un poco más de agua a la pasta Ahorita van a salir millones a decir que esto no se hace así Yo quiero que esos millones la hagan, la prueben Y después comenten si en verdad No queda buena así Lo que pasa Que tenemos que ahorrar Y hoy en día Un pote de crema de leche Cuesta uff Un uff Bien largo y bien fuerte Bien largo y bien fuerte Y no digo lo otro Pero bien profundo también Profundo del bolsillo Lo que tenemos que sacar del bolsillo Para poder pagar Un pate de leche ¿Cómo probamos? Yo tengo las manos limpias Siempre me lavo las manos Cuando estoy cocinando Hacemos así No le falta nada de sal Está En su punto Así Y así Si me salió el venezolano Tenían razón Si me salió el venezolano Yo también soy venezolano Más criollo que un pabellón Con la pasta ya colada Agarramos el sartén Y vertemos Vertimos Perdón No vertemos Vertimos O echamos Ahorita me dicen tampoco que no se dice hecha Que se dice agregar Se le echa Nosotros los criollos Decimos se le echa Se le echa la salsa encima La pasta Así Revolvemos Revolvemos O homogenizamos La preparación Homogenizamos Ay Dios mío me quemé También pasa Y aquí está Facilita Cuando usted había hecho una carbonara Así Bueno así está Le quiere dar color Se viene Agarra Un poquito de perejil Lo dobla aquí así Agarra Rapidito Es perejil No son dedos Lo que tiene que picar Así 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 Cualquier cosita Si a usted le sobra leche líquida ¿Qué es lo que puede hacer? En vez de agregar Para diluir la salsa bechamel En el momento de la preparación Puede agregar leche líquida Se va a tender a colocar Un poco más espesa y más rígida La preparación Aquí Después que usted la mezcle con la pasta Recuerde que la pasta es sémola Es harina de trigo Y va a compactar más aún La salsa bechamel No hay ningún problema Agregue un poco de leche líquida Mueva Y va a tener una pasta carbonara Bien cremosa No es el plato indicado Pero es un plato a la final Así Así Y así Si no es carbonara Que me digan Que es Hasta la próxima vez